¿Cuál es la victoria de los visitantes? Sí, bueno, empezamos perdiendo, eso nos dio el plus para ir encima de ellos y pudimos empatarlo y en los últimos minutos irnos con la victoria que fue lo más importante, el equipo no dejó de luchar, seguimos convencidos en el trabajo que estamos haciendo y bastante entusiasmados. Mira, bueno, seguir trabajando, seguir enfocado en nuestro objetivo, por ahí nos quedan varios partidos en este mes, trataremos de sacar la mayoría de puntos posibles, nos queda la Copa de Venezuela, que seguiremos luchando los dos torneos que estamos compitiendo y nada, seguir trabajando.